El torneo de Cell no ha parado y sigue dando de que hablar, sus participantes siguen en la pelea por ser el más querido de la gente. En este capítulo veremos a un papi Mickey multifacético de estar cantando y bailando en un colegio, terminó en la mismísima cárcel, demostrando que los sueños sí se cumplen. Este capítulo dejará mucho de que desear, porque mientras unos siguen siendo leyendas y haciendo aliados en el torneo, otros siguen bolseando a los pequeños negocios y tirando la pelá. Así que eso y mucho más veremos en este capítulo. Así que te recuerdo suscribirte a este canal si eres nuevo, y no olvides de compartirlo con tu grupo de amigos para que estén al día del torneo de Cell. Y la meta de este video son 150 likes, sin nada más que agregar, ahora comencemos el video. Papi Mickey sigue haciendo de las suyas en las redes sociales. Este último tiempo se ha mostrado más cercano a sus fans, tanto así que ha compartido momentos con ellos, siendo invitado a colegios a cantar su himno, que lo llevó a la gloria. Pero que en estos días poco le ha funcionado, porque hace pocos días ha visto inactivo en las redes. Y lo increíble es que circula un video mostrando el mismísimo Papi Mickey en Canadá, donde se dice que estaba haciendo de lavadora. Quizá este es una gira musical, o quizás un canje, pero lo que sí, Papi Mickey, siempre nos sorprende. Estoy disfrutándome a este reality, es primera vez que lo hago, porque tuve la oportunidad de poder estar en este reality. Me gustaría ser parte de este reality porque yo creo que generaría mucho contenido. Sin lugar a dudas, Papi Miki este último tiempo ha sido fundado por varias personas Pero más que eso, ha sufrido un cambio revelador en su vida Donde se le ve más feliz, quizás por la placa Lo cual está bien, ahora está más cercano a los fans Y se la ha visto en varias entrevistas últimamente Pero como dije en el principio, Papi Miki casi siempre termina fundado Es la realidad, pero esta vez lo enojaron harto Incluso casi se pone a la defensiva con un joven Son terribles y respetuosos hermanos Yo creo que ningún joven vendría para acá a grabar un video sin ningún guardia ni una hueva Son terribles y respetuosos hermanos Como dije en la intro, últimamente los participantes están haciendo aliados unos con otros Algunos con poderes sobrenaturales, otros recargando energía, pero bolseando a la gente E incluso hemos visto la resurrección de algunos en el torneo Como les digo ahora, se están formando ejércitos Donde un simple ataque puede acabar con la historia del otro Pero eso no le importa, parece a Papi Miki Ya que anda metiéndose en problemas solito Como no lo habrían invitado a Papi Miki a ningún video con cantantes del género Se picó y le tiró la pelada a Diego González ¿Qué pasa? A ver qué pasa realmente Me pueden decirles tío ¿Qué pasa con los del paseo curso? ¿Qué pasa, tío González? ¿Qué pasa con los de la alianza roja y la alianza azul? Anda, vaya con el leña, yo Con el leña ahí Ahí me lo paseo Hermano, mira Mira el Papi, mira Mira el Papi Mira el Papi Mira el Papi Mira el Papi No tiene guapa 3, 2, 1 Sigo la toda hora del Tami Me voy a meter la mano Que no quiere que se acabe el Parece me una Maami y voy a meter jefe Pepe, se me vaya me maintan las manos Y que yo quede Miki Y bueno la toma loca y la toma loca No puede sírbar Puede comer choclo Puede comer alcachofa pero sírbar con su madre nunca Se me pega uno y se muerde al tiro al vendedor deừa uno se me pega la blanca con el la banda con el tayo ¡aaa!! ¡La del Paris toda la era! Por otro lado Leñador sigue haciendo de las suyas, una persona humilde y sencilla, quien ha colaborado en varios videos con gente conocida y haciendo eventos a beneficios, donde se le ve abierto a compartir de buena manera con ellos, y no lo anda presumiéndolo al resto. Pero lamentablemente todo tiene un lado oscuro en las historias, y este es el caso del auténtico Cell. René Puente no la ha estado pasando bien, porque su ex grupo de trabajo se disvinculó y prácticamente no sabemos qué habrá pasado, pero ustedes saben que hay gente que se aprovecha de algunas personas, y cuando no les sirve, te votan. Eso le pasó a René Puente, donde ahora se le ve en la calle vendiendo pinos, donde Leñador, a pesar de todas las peladas y los juegos del torneo de Cell, este lo quiere ayudar, ofreciéndole trabajo. Realmente en este país todavía existe gente buena, y Leñador es uno de ellos. un saludo. Ya, por mi hermano, te vayas a la cuerda ¿Y de a cual? Porque era maso pichado, pichado muestros. ¿Qué te pasas hermano? No, no, y te vayas a la cuerda, aquí. Pichos hermanito. Vale. Buena bola mi gente, ¿Quieren party? Party. Vamos a revivir al Loco Raro, chiquillo. Como ya todos sabemos, papi Mickey vive de hacer canjes al punto de andar cobrando igual sus lucas Realmente ustedes lo considerarían una persona inteligente o aprovechadora Pero imagínate esto, le pagas 50 lucas con el sudor de tu frente pensando que papi Mickey te va a hacer la media promo a toda raja Con efecto educado y que traiga al cliente, donde quizás se le note el esfuerzo de querer hacer la promo Pero en realidad te entrega esto como promo Por la hora de comprar con el full track del elegante Recuerda que yo soy el papi Mickey, el papi, el papi, el papi de los canjes Mi gente como estamos, quiero presentarle a mi compa Este es el que la lleva en kilicura, ojo Al frente de la marina cota, ahí que pasa Con los cabros ahí, no pa' nada Con las peras de agua hermano, marranos, guachas nervios Que pasa, pa' con el elegante Hermano, si tú querías algo elegante Ahí estamos Pero hermano, por último una promo de ese Te hace, pues papi Mickey La pobre tienda tuvo una expectativa alta Y en vez de atraer clientes con esto No creo que vuelvan Espero que las tiendas que lo vean Por favor recapaciten y piensen bien Si quieren hacer la promo con este tipo Porque realmente no creo que les vaya bien Así que mejor ahorranse esa plata Y por favor no hagan promos con este tipo La vida del papi Mickey ha sido muy dura Tanto así que antes de ser influencer No se le daba en la música Pero ahora que según él es el más pegado de Chile Al final se le dio Tanto así que ahora lo vemos en los colegios En el metro de la línea 2 En la vega La plaza Y en todos lados Dándonos recitales de buena música Y más increíble aún Está haciendo una gira por el norte Que según él lo llaman de todos lados Realmente papi Mickey es un meme O realmente será un influencer de calidad No se pero díganlo ustedes en los comentarios Y los estaré leyendo Y es tan increíble la personalidad de papi Mickey Que en un rato lo vemos saltar Cantar de lo más bien Pero al rato después lo vemos en la depre Pa con el carro Pero le da ahí un pity claim Y se activa Ya pero fuera de broma Últimamente le ha ido muy bien Ahora factura saludos Hace canjes Eventos Música Como les dije antes Ahora está recorriendo hartas ciudades Y haciendo juntas con sus fans Igualmente está visitando colegios Para las alianzas Así que no sé si con esta visita ilustre Serán punta a favor En contra la verdad Pero la verdad es que Ha sabido sacarle provecho A su fama Bueno gente Antes de todo quiero agradecerles Y pedirle disculpas por lo inactivo Me habían hackeado todas mis cuentas Pero logré recuperarlas Y bueno Tampoco está creciendo la comunidad Y lo único que voy a decir Es que subiré videos más constantes Pero necesito de su apoyo Ya que así me motivarán Lo único que tienes que hacer Es suscribirte al canal También puedes apoyar Siguiéndome en mis redes sociales De la descripción Con eso ayudarías al canal Pero lo más importante Es que dejes tu comentario Y compartas este video Igualmente puedes unirte al canal Haciendo miembro del canal Ahí encontrarás distintos niveles Está el team Papi Miki Leñador si no me equivoco Pronto pondré emojis exclusivos Obvio que los que puedan no más Nueva obligación Pero con eso Estarían ayudando al canal A mejorar en serio Bueno chicos y chicas Esto es todo Nos vemos En la próxima Adiós